Bueno, volvemos a donde estábamos, que era básicamente donde los lobos, donde lo dejamos, tenemos que explorar la parte de abajo, de aquí, bueno no, perdona, vamos a matar al boss, pero voy a hacer un try hoy, ahora, ¿no? Hago un try, sí, hay que matar a la bestia, nos quedamos en eso, pero voy a hacer un try, no, sí, 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 mancho, voy a hacer un try, tengo 5 antíotos, ¿vale? No tengo muchos antíotos, pero yo creo que podemos hacer un try, sí, podemos hacer un try, eh, stuneándola, porque no, no la, el try lo hicimos invocando, que no quería invocar a nadie, en principio, Salvo que sea obligatorio, no obligatorio, pero que sea, que esté bien invocar a Ock, pero, concretamente, el NPC que invocamos, no creo que sea lo suyo, ¿vale? Entonces, vamos a intentar una sin invocar a nadie, para ver qué tal, hay que probar Estoy frío, eh, pero ahora me caliento, estoy frío, pero ahora me caliento, eh, estoy frío, estoy frío, estoy frío, estoy frío, estoy frío, no, eh, estoy frío Monada hostia me he comido, porque estoy frío, no pasa nada, eh, ahora me caliento, eh Muy buenas a todos, como se nota que es lunes, eh, lunes, duro lunes, eh, para todo el mundo Vale Estamos donde estamos, tal, venga, vamos a, vamos a, vamos a, explora, un poco más Porque hay que avanzar, y para avanzar hay que matar bestias, y para matar bestias, pues, se matan bestias Esta, aquí había una, ¿no? Venga, vamos a matarme Ayer quedé, me fui de fiesta a las fiestas de la, de, de Madrid, de la Virgen de la Paloma ¿Sabes? No es la Virgen de la Paloma, es, eh, bueno, van todas seguidas en lavapiés Qué desastre Usa el cóctel de sangre acre Contra la bestia es mejor, para que, para que vaya a un lado y, y yo pueda golpearla, vale Vale, lo tendremos en cuenta Vamos a probarlo entonces Vale, 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 lo probamos Antes de entrar en la arena de combate Follaste, dice Que va, que va, que de con una amiga No, voy a follar Y ese arma, esta es la del Esta, la que compré el primer día, yo creo Ah Ay, estoy frío, estoy frío, estoy frío Ah, 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 estoy frío Atácame Vale ¿Puedo dar otro golpe? Sí Vale, estoy frío, eh, no pasa nada Eh, por un lado Oye, está como muy lento el juego, eh Se ve muy lenta, sí El arma o, o el, o el, o el bicho está, el, el bicho está malento hoy Esa es la de Alfred Bueno, no lo sé El arma El arma, el arma es lenta en sí, eh Ah, y aquí me dijiste, es que fuera por aquí para evitar al otro, ¿no? Que les Esta hija de puta Aquí lo veo Me he quedado sin estamina Ahora Pudre, te he besado Lleamos el cadáver de Antiotop Muy bien Siempre es good Y aquí nos falta el otro lobo No, no, no folle Espera Lobo Está con los ojos rojos un poco Pero no te puedes curar, ¿no? Espero Vale ¡Fam! ¡Fam! No, cagada, cagada ¡Fam! ¡Fam! ¡Uno más! Ahí, perfecto Vale ¡Fam! Perfecto, casi muero No pasa nada Y ahora, ¿cómo me curo? Arriba, ¿no? ¿Cuál es el botón de curarse? O sea Triángulo Sí, sí O sea No sé por qué le he dado arriba A ver, venga, va Ok Eso es para las balas Sí, 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 lo recuerdo, pero O sea, lo recuerdo Lo he recordado ahora cuando me lo he hecho Vale, pues Será por aquí No, por arriba Ahm ¿Por aquí abajo no? No sé si he estado Yo creo que sí Hay que venir por aquí Había más bichos ¿A ver, salamiac baste de jugar el juego ante ayer y no recuerdas? Ja, ja, ja Es que ayer me emborraché, tío Me tomé dos minis de mojito Y una cerveza pequeña Y... ¡Ay, no! ¡No! ¡Coño! Es que parece una marca para recuperar mis cosas ¡Coño! No quería... No quería... Pudo invocarlo Joder Agua es mi puta madre, tío Ya que lo he hecho Que usa la pistola Abajo Que usa la pistola Cartucho What? Pistola silenciadora Ah Eso Úsalo Sí, sí Gracias, gracias, gracias Que se vaya, que se vaya Quiero aprender a hacerle parry ¿Se puede hacer parry al bicho al que vamos a enfrentar? ¿Se puede hacer parry bien? Eh, no sé si matar... Aquí no sé si matar a alguno A lo mejor nos dopean algo No lo sé Vamos a ver Si no renta, no renta No mato más Joder Bueno, te dan viales Perfecto Los mato en dos, ¿eh? Aquí hay otro ¿Por qué no me deja...? Bueno, había que me dejar ataquearlo, ¿no? Venga, coño Sí, pero difícil No es tan... No, los cáliz aparece y es súper fácil ¿El qué aparece en los cáliz? Es que... A ver, el tema de no querer tener al pavo este... ¿Se puede hacerle el perry a la vez? Sí Claro, el tema es que yo quiero hacerle parry a la bestia Porque quiero aprender... O sea, prefiero aprender el parry con estos... Con estos enemigos A aprenderlo con el último, ¿sabes? Entonces... Renta más matarlo a este solo y a parry Y ya Que nos viene un enemigo... El típico enemigo que es doble de... De FromSoft Porque no hay... En algún momento va a haber... Claro, en algún momento nos pondrán... Me imagino que me pondrán algo así como doble o lo que sea Y... Soy malo con los perry ¿Enemigo doble? Sí, el típico enemigo... Bueno, cuando... Cuando jugáis a algún juego de Souls Eh... Sekiro El doble mono, ¿sabes? ¿Cuántas veces habríais agradecido que se pudiera... Así hay uno Que se podría invocar a... En el doble mono, imagínate... Podría invocar a un... A un Sekiro, ¿sabes? Tío Me está petardando el audio Qué puta mierda la mía A ver... Pero dicen que el trabuco es bueno para los perry Un momento Claro, si el trabuco es bueno para los parrys Tío, ¿por qué se... Se me corta el audio a veces? A ver... Audio No te cortes, gracias Es la mierda del dock, eh Del... Del... Del man... O sea, de esto Que hay veces que ratea, tío Y tengo que... Tengo que cambiarlo de USB Por cierto, armas que tengo Esta... No, esta vamos a dejarla Por si acaso no Y el trabuco Pan, pistola Trabuco Venga, vamos Tenemos muchas balas, además Venga Hay que probar A ver, bestia Podemos... Podemos... Podemos trackear Uy, me puedo pierd mis Ecos Como que no se iba para nada Pero bueno Espíralo Vale, hazme algo, porfa Parry Vale Vale He tirado el parry O sea, el parry Ha sido demasiado rápido El disparo de eso Es demasiado rápido A ver, hazme algo Demasiado rápido, eh Me chuto Me chuto Ahora, no, ahora, ahora, ahora No, 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 no Eso no, nada Que idiota soy Vale Vale Pam 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 Bien Bien Parry Me lo mato a parry Es posible, eh Buen intento, compi Buen intento, compi Vale Eh, cabrón Me ha dejado enchufarle el ataque Ok Ahora está escupiendo un poquito de veneno, eh Hay que tener cuidado Coger ranco No os estoy leyendo No os estoy escuchando prácticamente Tengo que subir desde el volumen Me va a envenenar No es una persona práctica Cabrón Me ha dado, eh Cualquier caso me ha dado un poco Ay, me enganchó Mierda Ah Vale, vale, vale O sea, si yo me subo la sangre Que es lo de Como viveza de sangre era, ¿no? Eso Si yo hago parry Y le hago el ataque Después del parry Porque no es el parry en sí Es el ataque después del parry Le quitaría más Le daría más daño, ¿no? De puta madre Vale Sí Ok Ok Vale, pues Sin problema, en verdad, eh No sé si farm Me vamos a firmar Debería farmearme algún vial, eh De todas maneras A ver Antes de ir Aquí Me farmeo por lo menos Con quince voy bien, ¿sabes? Más de quinto de falda Cien por cien ¿A dónde habría que ir? A lo mejor a la parte de De yarna central, ¿no? Y pillamos a los dos gordos estos Que nos dan Nos dan cositas Y luego venimos aquí, ¿no? Sí 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 Un momento, por favor Lo que pasa es que claro Ahora ya No sé si os pasa cuando Cuando jugáis Es decir Viva Viva Vamoooos Yo normalmente rompe los Me he enchufado yo Me he hecho enchufar y me he hecho enchufar esto Vale Le has dado al me doy luz Ok A ver Va Vamos por aquí Vamos a matar al gordo Me también envío balas Lo ven muy rápido Sí, lo sé Pero bueno Vamos a intentar Farmear antes que Comprar De ventana Aquí somos de ahorrar En este juego Estoy mini humilde No gastamos dinero La ventana te da un lanzallamas ¿Qué ventana te da un lanzallamas? La ventana te da un lanzallamas Yo no he hablado con esta persona Además no eres de por aquí Soy Gilbert No soy de por aquí Seguro que lo has notado No Yarnan tiene una forma especial De tratar a los invitados Bueno No creo que pudiera soportarlo Si quisiera Pero estoy dispuesto a ayudar Si es que puedo hacer algo Este pueblo está maldito No sé cuáles son tus intenciones Pero te aconsejo que te vayas rápidamente Da igual lo que se pueda sacar de este lugar Los daños siempre serán mayores ¿Ya está? Me temo que poca ayuda puedo ofrecer Pero antes de que... Mira el lanzallamas Let's go A mí no me sirve Mi enfermedad era incurable Pero este pueblo me dio esperanzas Su extraña sangre me ha dado más tiempo Póntelo Tuve mucha suerte La placa de las bestias no me afectó Podré morir Pero es... Pero es... Vale No 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 A ver Sería la pistola, ¿no? Supongo Lanzallamas, ¿no? Y gasta balas, ¿no? Supongo Sí ¿Y qué es mejor esto? El trabuco El trabuco, ¿no? Para stunear Supongo El tabuco Bueno, pero, claro De repente nos encontramos con algún tipo de bestia que sea débil A... A esto Ah, y por cierto No gaste antes el cóctel, ¿eh? Hay que gastarlo, ¿eh? Que sea débil al fuego Puede ser interesante, ¿no? A lo mejor usar esto Tiene sentido No No, quiero solo a uno La bestia es débil al fuego, creo Lo probaremos La bestia sedienta es débil al fuego A ver, compribe Eh Puta mierda Me estoy comiendo daño Tontamente, ¿eh? Esto no es farmear Si... Si... Si tengo que gastar un vial Para matarlos Dos viales No he farmeado nada He perdido balas Tengo Tengo papel de fuego Aún creo que no tiene la insignia de espada radiante Aún creo que no tiene la insignia de espada radiante Que es para imbuirlas, ¿no? Pues os lo digo ya Si tengo insignia de espada radiante o no Estará aquí, ¿no? Tiene que matar a la bestia Y se le abre la puerta para eso Ya está, no está Para conseguir un arma super cheta Vamos a ir con un arma cheta En esta run ¿Queréis ir con un arma cheta? Y carrilearlo Vale A ver si los mato a mirar a los gordos ahora Bueno, lo aprendiste a usar El que ha aprendido a usar Si mato a mirar a los gordos ahora Eh... Oh Oh, porque... Las marcas Interesantes Sí, bueno Es que... A ver, el tema es El arma se llama espada sagrada de Lupit Y cuando la usas a dos manos Es turno a cada ataque Let's go La quiero Vamos, compi Ven Vamos, acércate Cagada Cagada, eh Pero para mí la mejor en la espada de Germán Ah Vaya hostia Que me ha dado A ver Aquí va Soy idiota, eh Estoy esquivando mal, eh Estoy frío todavía Vale Vale Dámelo todo Vale, 16 estus me vale, eh No hace falta más No creo Sí, sí Me tengo que acordar Me tengo que acordar de todo ¿Sabes? Hoy no le podrías bajar un poco al juego El audio, dices Dices el audio, ¿no? Aquí ya es de noche A ver Sí O sea, ahí es mi problema, ¿no? Con esto Con los audios, ¿no? Volver al sueño del cazador Sí Eh No del juego Que me baje yo O que baje el juego No importa saberlo, eh El cerdo ya se comió a la niña Al juego Vale Listo He bajado un poquito A ver si se nota Y si no, lo bajo un poco más Digo, mi problema ahora Mismo es que yo, por ejemplo Yo cuando O sea, yo tengo la salida de HMI Que la llevo directamente Al splitter Entonces yo para Para Escuchar el juego Tengo que escucharlo A través de OBS De la pre-escucha de OBS No puedo No puedo hacerlo de otra manera El cerdo ya se comió a la niña Es que no No sé a qué te refieres No sé a qué cerdo O sea, ¿te refieres a mí Como a un cerdo Que yo me he comido a una niña? Porque La verdad es que no Ayer, tío Ayer En las fiestas Madre A la hija del padre gaseosa A la hija del padre gaseosa No sé ni de qué me habláis, tío Esto es otro juego Souls para mí Como entenderéis Yo no tengo ni puta idea del lore Es ahora mismo Si me podía decir Gasgorn No tengo lo que sea Todavía no me acuerdo Ni cómo se llama El primer boss Que enfrentamos El primer boss No sé Yo creo que no, ¿no? Bestia clérigo Yo creo que no ¿Este dropeaba algo? Bro No me acuerdo Ay No, no No dropeaba nada No, que no Lo que no me acuerdo Es el nombre El nombre ¿Sabes? No os pasa que cuando Jugáis a A los Souls A mí A mí me pasa Me concentro más en En esquivar Que en no mirar el nombre Del puto bicho ¿Sabes? También te digo Si no me das una presentación Con Con cinemática, tío No me entero Muy buenas, Juca Muy buenas Muy buenas a todo el mundo Que no No sé ¡Ay! ¡Señor! Vamos a poner El malo Aquí hay que seguir matando ¿No? Bueno, sí Vamos a matarlo Que no cuesta nada ¡Te doy una más! Y ya va Cinco Wow Wow 35 minutos De stream Y ya va Y ya va Y ya cinco Wow Yo solo tengo dos Como máximo Pero eso No sé Yo creo que Es de un poco de Loop hero Un momento, un momento ¿Eh? Mato a esto Y Lo miramos Esto Esta de puta Lo he hecho ¡Ay! Una de stamina ¡Ay, ay, ay! Que viene el lobo Que viene el lobo Me pillo el martillo ¿Eh? Ven aquí Compi Lobo cagoneta Está haciendo ¿Dónde coño está? Ah, que está ahí Que ha dado la vuelta Mira qué majo Ven Bonito Vale ¡Ja! ¡Ja! Me salgo Porque me quedo Sin estamina Venga Ataca Vale ¡Ja! No llego No llego Lo siento Vale ¡Ja! 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 Es como Va uno por hora Tío El lobo este Es increíble Tío Lo noto un montón Tío La velocidad De los NPC Es cero En este juego Cero Comparado con Con Seguiro a lo mejor O con O con Elden Ring Sobre todo Elden Ring Elden Ring Es muy rápido el juego Muy rápido Me tengo que ir Suerte con el boss Muchas gracias Paco Pues nos vemos A ver si es verdad Eh Yo lo decía Que vamos bien Tenemos Esto hay que usarlo Ahora El 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 Cocktail de De Acre Ah Es verdad Loop Hero Tú Que se me olvida ¡Ah! ¿What? ¿What? Juan es probera ¿Y no me ha seguido ya? Perdón No sé Vale No pasa nada Paso Nada No te preocupes Vamos a poner El Loop Hero Como juego pendiente Para el canal Voy a Twitch Me voy a mi canal A editar paneles Tenía que no te segui Qué raro Ahora no pasa nada Yo os digo una cosa A mí Hay veces que O sea Últimamente me rayaba Porque Entraba gente al canal Tío Y era como Tío A mí me parece más rápido El Bloodborne Que cualquier otro Rápido El juego Bueno Que me entraba Peña Yo te lo puse en susurro Ah bueno Pero lo voy a apuntar Ya Jugas Mejor ¿Sabes? Loop Hero Tío ¿De qué me suena? Porque me suena Tío Es que Puede ser que lo haya visto ya Ese juego en algún lado Loop Hero Es un RPG infinito Desarrollado por el estudio Four Quartes Y publicado por Developer Digital Vale Vale Sí me suena Igual lo he visto en algún gameplay Mira un Gamble Lo miraré Post Ya está puesto en la lista Lo miraré post Post streaming Pero Me suena Me suena Claro Este juego me parece Muy rápido Y con Y con los jefes Este juego parece rápido O sea Rápido en el sentido De que los jefes Son rápidos ¿Vas a jugar Peppa Pig? En algún momento de mi vida Sí Lo pagó Lo 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 dijo papasito Y hay que hacerlo ¿Sabes? Son los puntos del canal Hay que respetarlo ¿Sabes? Vale Vale Me arrepentiré Pero Hay que hacerlo ¿Así? Sí Las cosas que Son los puntos Sí Que yo soy idiota Y si no tengo un escudo A mano No sé jugar Solo los puntos Los puntos se respetan En el canal Habrá alguna vez Que no Pero Menos Sekiro Que es otra cosa Eh ¿Dónde vas compi? Sekiro es Es otra cosa Definitivamente Existe un escudo Pero es una mierda Sí Ya tengo el escudo Ese de madera Pero tiene pinta De Pochete Y más para un juego Que no creo que esté Destinado a llevar escudo No tiene pinta Vale Pues entonces Hay que hacer la prueba Le tiro entonces El cóctel Para ver que tal Mira, mira, mira Que rico Vale Ya está enfadado Es que los peris De disparo Como que Carga el arco Vale Vale Eso es un agarre Vale, vale, vale Oh, me expongo Vale No Atácame Atácame Vale Me dio un poco Eso no lo puedo hacer Parry Cuando me Cuando haces ataque Que se lanza por mí No puedo hacer Parry Lo puedo esquivar A ver Este sí Me culo por si acaso Vale No hay que irse riskis No quiero comerme El ataque ese Otra vez de agarre Tío Es una puta mierda Eso tampoco se podía hacer Parry Por lo que sea Yo creo que le he hecho El parry en tiempo Pero bueno En tiempo y forma Tampoco le puedo hacer parry Me tengo que curar Me tengo que curar Mira, mira A ti No haces ni puto caso Me piro que Me empiezo a echar la mierda La peste Vale Me dio una hostia Jaldada Pero me la veo ¡De puta! Encima me Me contamina Tío Cómete esto Porfa ¡Ah! ¡No! ¡What the fuck! Antíodo Pruebo Está en segunda fase ya Yo creo Como está un poco más Más activo Este vicio A ver ¿Te puedo hacer parry En algún momento? Ahí Ahí le podía hacer parry Ahí le he hecho parry Me he comido la hostia Duramente A ver ¿Dónde puedo tirar esto? ¡Pam! ¡Patí! 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 Mira, mira ¡Puede eso! ¡Uno! ¡Uno! Antídoto Antídoto Espera Espera Pumia Vale ¡Pam! ¡Pam! La capa Tío Del bicho Es un poco rara Te buguea un poco A eso le voy a hacer parry ¡Tal coño del rango! ¡Hostia! Bebé Hay que ser risa Hay que salir Hay que salir Hay que salir Vale Hazme un ataque Cagada 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 máxima No, eso no No puedo alcanzar encima El puto movimiento Del rabudo Nada, nada, nada Cagada Cagada Bebé ¿De qué se hay encasponado? ¡Coño! Bebé, otra vez Bebé, antídoto Bebé, saco Tíralo un cóctel ahora A la cara Tío Ocho horas de animación ¿O qué? ¿Cómo me la polla? Vale, mal ¿Otra, Gómez? Vale Vamos No es parry, vale Hazme algo Vale, eso es parry Está envenenado Antídoto, corre Tengo que salir Esto es Ay, le hice parry Cagada Bueno Tengo que beber Tengo que antídoto Tengo que beber otra vez ¿Qué? ¡Ay, sal, coño! ¡Ay! Que le he hecho parry No me da tiempo ¡Ay! Qué poco Ya Cagada, tío Lo estaba haciendo bien, tío Lo estaba haciendo bien Lo que pasa es que Soy idiota Porque hay ataques que le puedo hacer parry No es de stop parry Recomiendo que le lances el cóctel a una esquina Ya Esa es otra Lo tengo que des... Des... Desfichar y lanzárselo a otro lado, tío Es que soy imbécil, ¿eh? Lo estoy lanzando a su puta cara Y claro, el tío dice... Así le haces perry con un ataque cargado Un ataque cargado ¿Que sería corriendo? No Esto, ¿no? Cargar el ataque ¡Pam! Vale ¿Cuántos cócteles tengo? Tengo tres Se pueden comprar Espero que se puedan comprar En su espalda, ¿no? Vale Vamos a ver si... A ver si tengo dinero para comprarme viales y todo eso Aunque en realidad debería... Sí, pero son muy, pero muy caros Ah, es verdad Nada, entonces hay que farmear Vamos a farmear Otra vez a Gran Yarna El buque es jugable de los souls Porque este es un buque, la verdad Tienes los rocíos Tengo rocíos, sí Pero vamos a farmear un poco Farmemos un poco, yo creo Y ahora cuando terminemos de farmear un poquillo Nos volvemos ahí Si no tarda nada en farmear Al principio Desde donde estamos Desde este punto se farmea rápido, además Lo que pasa es que, claro Tarda bastante la consola en carga Ya lo sé Ya lo sé Vámonos Venga, farmeamos un poco Y nos vamos a por el boss como unos campeones No podemos morir ahora, evidentemente Porque si no pierdo... Pierdo los ecos de sangre Y los ecos de sangre cuando me mate al boss Son unos cuantos, eh O sea, voy a poder hacer cosas Subir nivel o lo que sea No golpea nada porque no quiere Dame balitas ¿Vale? ¡Ay! Muy creepy Tengo que intentar pelear en una zona Con menos, ¿sabes? O le hago parry o lo peleo bien Porque si no No le estoy farmeando viales Toma el que dice Ahora está bien, bien falso Dos vialcitos Y por no gastar marcas de cazador intrépido Y ya las tendremos que gastar en su momento Entiendo que puedo... Ah, no, porque si yo... No, 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 claro Tengo que gastarla Tengo que gastarla Para que se reinicie el mundo Tengo que gastarla Porque yo no tendría que irme al sueño Y volver, ¿no? Joder Es como gastar huesos de regreso Sí o sí Tú quieres farmear Gasta huesos de regreso Ok Tropeame cositas Por favor Tropea un vial, por favor Creo que tropea un vial Perfecto Let's go No tengo aure Ahora sí tengo aure Vale, balitas Más viales Te dan viales Ve por los ogros Te dan viales Los orgos ¿Orgos qué son? He leído ogros porque mi mente funciona así Vale, perdón Ah, se ha quitado Oh Oh ¡Ay, coño! ¿Estos son ogros? Pues no sé Hostia, me ha dado antes Amp, amp Vale, dos toques Amp, amp Dos toques Amp, amp Uy, esa no me la he esperado Tío, ¿por qué me tiene que fallar hoy el puto casco de los cojones? Te van a Te van a qué? ¿Amana? ¿A mí? Nah, no creo Tienes poca fe en mí, eh De todas maneras Papea Tenéis muy poca fe en mí, eh Últimamente No estoy viendo ese feeling, sabes decir Tío, lo vas a hacer bien De verdad Try, try, try Prueba, hermano Prueba Jam, jam, jam A ver Jam No me lo veo nada Jam, jam, jam Jam Cuantado de varitas más de mercurio Plata Plata De lo que sea Hola, amigo Vale Jam, jam Jam, jam Tal Jam, jam, jam Perfecto Ya hemos calentado un poco, eh Vale Jam, jam, jam Ahí El tercer El tercer El tercero Pero no hay que hacerlo Bueno Jam, jam Vale Uf Me lo ha matado de milagro, eh ¿Tres monedas? No Que yo quiero viales Coño Vale Estamos bien, eh Estamos bien Vámonos otra vez al sueño del cazador Ahora sí Nos vamos otra vez para combate No hay mucho Hay que farmear un poco tampoco Hay que ser exagerado farmeando, ¿no? Mil cuatrocientos ecos ¿Podríamos comprar algo? Si viste que sacaron Doom y Doom 2 con nuevas funciones Y con 4K incluido a 120 FPS Con 4K incluido a 120 Pero eso ya se jugaba, ¿no? A 120 A 4K 300 frames si hace falta Con una tarjeta gráfica buena Ah, Doom y Doom 2 Doom normal y Doom 2 Eh... Old school, ¿no? Los juegos de los 90 Bueno, de... Sí, de los 90 Por 10 pavos No ¿Sí, no? No Sí Escúchame Entiendo que en estas tonterías no gastéis el dinero No me seáis tontos, ¿eh? Vas a internet Buscas Doom Gratis Y lo compras, ¿eh? Voy a chuparla Una más Cóctel Modo Toff con cuerda 400 pavos 380 Uh... 2.000 pavos Y yo gastando el cóctel de sangre acre Como si fuese aquí cualquier cosa No, no, no Para mí, yo qué sé Por lo menos algo, ¿no? A ver, algo En el Game Pass, ya Pero el Game Pass El Game Pass es no tener nada, ¿sabes? Está en el sitio donde alquilas juego ¿Sabes cuánto vale más delante? Más adelante El cóctel de acre ¿Va a ser más caro después? Ya ve, 2.000 pavos, ¿eh? 2.000 ecos 2.000 pavos Vale la mitad de un nivel mío Más o menos ahora Vale como 13.520 Bueno Igual no hace falta Que tampoco me ayuda mucho, ¿eh? Igual no hace falta Tirarle El cóctel ese Igual Igual ahorramos, ¿eh? Casi prefiero Matarlo en plan Normal, ¿sabes? Dale, no voy a pelear contra estos Son muy pesados, tío Más generación Vamos a bajar Yo sí Vamos a matar al que está aquí abajo Ham, 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 ham Vale A por el lobo Hay que malos son Escúchame ¿Le podemos atacar ya? ¿Una vez? Gracias ¿A qué más Tienes tu arma? No lo sé Más tres Es que no puedo Me faltan los A ver Vamos a ver En el inventario Tengo fragmentos De piedra de sangre Pero no tengo ¿Y las gemas? Las gemas del arma Pues la que ves ahí Hay dos puestas Creo, ¿eh? Es que no sé Cómo se ven Pero bueno Había que mirarlo Desde el banco De pruebas Hay una Igual tengo que poner otra ¿No? A ver Perfecto Lo ha tropeado algo A ver No he demores Matándolos Me interesa matarlos ¿O qué? Mira, el lobo Tampoco El lobo Sí, ¿no? ¡Ja! ¡Ja! ¿Vale? ¡Ja! ¡Ja! ¿Yo me hace una agresión De fragmentos De hueso De ese? ¡Madre mía! Na solo corre Y ve hacia el boss Así no Gasatas reales ¡No, no, no, no! ¿Y por qué ha aparecido Este bicho aquí? Fragmento de piedra de sangre No lo entiendo Solo tengo un antídoto Solo tengo un antídoto La putada, tío Es meterte a un boss Y saber que todo lo que Hayas farmeado No lo puedes sacar de aquí Hasta que no mates al boss Esa es otra Esa es otra Esa es otra mierda Por lo que sea No le puedo hacer todavía Parry No, pero Sigue traqueándolo ¿Qué haces? Ahí Dentro del barry Acuerdo que lanzarle Los cócteles No me he puesto El cóctel monotox ¿Sabes? Me cagará No tengo el cóctel El cóctel de acre Este Le quiero bajar La mitad de la vida Mínimo Tengo que hacer daño Ahí Pero ¿por qué no le puedo hacer Parry a eso? ¿Qué da? ¿Por qué me da? Dejo que me dé Coño No me dé Vale Vale, cuidado Que se pone un atendido Ahí se le puede hacer Parry en algún momento Seguro No sepa yo Cómo hacerlo Sí Ahí, coño Vale Nada ¿No han entrado? Salga ahí Es que eso Eso es parry Eso tenía que ser parry Coño Eso que le he hecho Tenía que ser parry Levanta la mano, tío Le estoy dando un puto trabucazo Debía de hacerle el puto parry Coño Ojalá te podría ayudar No, no, no No hace falta que me ayude Si el jefe lo tengo controlado ¿Sabes? Lo que me jode es Que Hay cosas que no le entran parry O sea, hay Dos ataques Que parece De la segunda fase Entre comillas Que parece que no le entran parry Nunca Aparte Los ataques Cargados Que hace Que tampoco Les puedes hacer Parry Vale Venga Vamos a farmear Otro poquito más Necesito balas Eh En el boss Atrás Donde aparece Hay antídoto Vale Se podría comprar Si quisiera O por el tema de dinero Ahí sí se puede A ver ¿Cuánto vale? 600 Para llegar al boss ¿Se tenía que bajar un camino? Sí Hay que bajar un camino Vamos a poner también Las que más Vienen las armas Ahora si quieres Jugarme lo dices O jugar Si lo sabéis Que gemas Interesan Para poner en el arma Porque Yo ahora mismo Le puse lo que Vi que hacía mal Creo que tienes Una invocación A la derecha Sí Lo sé Pero no la quería gastar Igual la gastamos ahora A ver si lo Es que El problema de la invocación Es que no me deja hacer Cuando la Ya Pero el problema Es que Se distrae Pero no puedo hacerle parry No lo sé Tendría que probar Vamos a gastar La invocación No soy fan Pero bueno Mirá más o menos Sin invogar Pero bueno No sé Pues no estará 80 horas Contra el mismo boss Evidentemente No es balas de mercury Amigo Y muertísimo Vale Amo No puede ser Gracias Vamos a farmear un poquito más Lo que nos queda Y me pongo Y me pongo las gemas bien Porque seguramente Estén mal puestas O no estén efectivas ¿A qué brujas? Este dropeó algo Un costercito De puta madre Que por cierto Lo voy a poner Coño Que antes Lo quería gastar Y no lo pude gastar Ah no perdón No era este Estreán Perdón Recuerdo que Perdón Me equivoca Volaría que dijeras Ya has confirmado Que estás con Con gemita No, no, no No es este stream Es el de Auron Perdón Literalmente Me está comiendo los huevos Gemita Mira aquí compi Amigo Cam Cam Si acaso No quiero arriesgarme Vale Muy gribi Por mi parte Ah no me la apoya Anda Vale Nada Con estos viales Y con las balas Que tenemos Nos las podemos jugar Un poco Vamos un momento A donde el sueño Vemos lo de Las gemas Que probablemente Pueda cambiarlas Por algo mejor Algo que me interese Porque a lo mejor A lo mejor Puedo aumentar La potencia Del parry O algo así No lo sé Lo invento Es que eso Tampoco No tengo ni idea Vámonos Taller Taller Reparar armas Interesa Eh O sea Reparar armas Hace que haga más daño No ¿No? A ver Aquí no puse nada Yo Ah no puse nada Porque no me dejaba poner nada Claro Aquí que podemos poner Contundente Arremetida Me sube uno Gemma sangrienta Atemperada Gemma sangrienta Atemperada Ah tengo del nivel 2 Arremetida Me sube bastante más Ataque con arremetida Un 1,6% Ataque cargado 0,9 Reduces coste de brío 0,2 Que esto no sé si ponérmelo Físico Si PS a tope 0,9 Pero tengo que tener el PS a tope PS si Siguen recuperar Siguen Recuperarán Recuperar Recuperar Esto está mal de lucido PS siguen Recuperar No lo entiendo eso Ataque físico Más 0,7% Más 1,1 Como mismo sería ponerse eso ¿No? Y es que no sé cuánto Renta la arremetida Y aquí No puedo poner nada En la arma izquierda Reparamos por si acaso No vaya a ser que Y fortalecer al man No se podía Solo teníamos esta Esta Vale Eh... Debía pillar un antíoto yo creo Por si acaso Por si acaso Por si acaso Vámonos Vámonos Se puede Se viene Legendaria Postfight No tengo claro No tengo claro si Invocar al pavo ese Es verdad que El ataque este que hacemos Postparring Tío O me espera A los huecos de parring Pero claro Me tengo que El problema es que Me expongo mucho A que me ataque A que me envenene Y ya el veneno Me va causando Bastante O sea Me va bajando Me va drenando la vida Bastante No No me interesa mucho Que me drenen la vida La verdad Por eso me puede interesar El invocar Pero O sea Es que lo voy a invocar Tío Y va a ser Me va a parecer fácil Y no va a ser así ¿Sabes? Va a ser una irrealidad Pero bueno Invocamos Venga va Si el no ya lo tengo No podemos ir corriendo ¿Verdad? Speed runeando un poco Speed run Speed run Me he cansado Ya no me he cansado tanto Bueno tío Papasito Ahora no sé por qué No te lee el bot Ahora espérate un momento Que lo arreglo Eh Vale Porque no Buenos días mijo ¡No quiero leerte! Hola papasito siberiano Presta atención Qué lindo vestido rojo Llevas puesto ¿Quién lleva un vestido rojo puesto? ¡Qué p***! Invocamos Venga va No es lo suyo Porque el pari tío El problema es el pari Con la invocación No es lo suyo Pero bueno Se hace un try con la invocación Solo probé el otro día O sea que vamos a probar ahora Otra vez ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Disparar como tonto Otro vial más Ya está Ya está Ya lo he matado Compi Arájate Venga vámonos A ver si le podemos hacer pari Tío Mínimo Mis secos De sangre No quiero mis secos Ah y le hemos hecho pari Ahí sí Ahí sí Dentro pari Que cabrón Nada No se te puede hacer pari ¿O qué? Lágame Pari No pero no le golpees Idiota Puto NPC de mierda Tío ¿Eres tonto o qué? ¿O qué? Vale Estamos haciendo el tonto ahora Ahí coño Ahí le entras un pari Le ha hecho pari el otro Pero bueno Lo voy a hacer yo Nada Vale Vale No le entro Del ataque cargado Vale Tengo que atacarle un poco Que si no Vale Aléjate No Aléjate Vale No, 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 no No te creo Empieza a ser lamentable Este gameplay Tío Pero lamentable Total Me cago en mi puta madre Tío No tengo balas No me la apoya Infinitamente Es que tío ¿Por qué cuando le hago pari El otro es tan subnormal De golpearle? Espérate un momento Déjame hacerle el pari Y el ataque de pari Coño Puto retrasado No tengo balas Tío No tengo putas balas Para hacerle un puto pari Al puto bicho De los cojones Coño Perdón Ya me he enfadado Es que De verdad Bueno, no pasa nada Tampoco sabes Tampoco también te digo Es lo que hay Haber estudiado Por eso no quiero Es que no quiero Es que me renta Me rentaría lo mejor Que venga en la segunda fase Cuando empiece a tirar mucho veneno El puto bicho Pero no al principio Hacemos un intento Con una bala Sin paris Y a base de golpearlo En los momentos Que se puede Con el Con la invocación O no O me voy a O farmeo balas Farmeo balas Tío Es que Cuando le maten ¿Qué? Me voy a querer hacerle paris ¿Sabes? Me interesa Tengo tres Todavía tengo Vamos a gastar Al menos dos farmeos Para pillar balas Y Y viales No puedo agregarme A no tener Si voy full vial Por lo menos Bueno Me puedo Me puedo chutar Balas de sangre No voy ni siquiera full vial O sea Y no es un boss difícil Este O sea Es que No es un boss difícil Lo veo Porque no es un boss difícil Se nota que no es un boss difícil Para que No me deja No me deja el juego Son los mandos Son los mandos Que me falla No hay excusas con mandos Me compré un mando nuevo Próximamente Para que Para que no haya excusas con eso No me balitas Vale Let's go Estamos más calentitos ahora Moneda Que no quiero monedas No se para que son las monedas No tengo ni puta idea Ahora mismo A ver gordito ¿Vienes? Vale Jam 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 Vale Me tuvo que dar Vale No pasa nada Me tuvo que dar Bebo por si acaso Jam 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 Vale Cuatro balas más Serían nueve en total Bueno No son muchas Pero bueno Y compro las que pueda Y ya está Vamos Evidentemente Muy lamentable Pero bueno Vamos a por el boss Ya Y Nos liquidamos Un último farmeo Ok Apropeame algo porfa No quieres jugar Apropeando El viejo del trabuco Que cagada He activado a los dos No quería Con uno me vale No pueden subir la escalera No tiene pinta No pueden subir La escalera Muy bien Ok Les he desincronizado Eso es un problema Porque ahora A ver si puedo tirar El agro de uno Solo Ahora ha visto ¿No? Vale Jam Jam Tal Jam Jam Tal Jam 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 Dame lo tuyo Uh Me ha dado muchos viales De puta madre Ya me sobran Mierda Que mal Lo he esquivado Jam 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 Pam Pam No Pam Vale Ahora si es momento De volver otra vez Comprar balas Lo que sea Me he dejado el drop Listo Vale A ver A ver Me tiene un poco frito esta zona Ya Me tiene cansada Tigo pensaba que me lo iba a hacer Más Más liviano Pensaba que iba a ser Más Más dark Las que se pueda No se que hacer Si invocar o no Vamos a invocar Por darle una paliza Y luego ya Tirar de De los demás Que tengamos Pero No es lo suyo Pero es que no No creo Ya me he cansado De este boss Me he cansado bastón Vámonos Pam Pam Vamos por aquí Vale Esto por aquí Por aquí Bajamos Aquí hay un Enemigo Pam 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 Tropeame algo Primo Me suda la polla del lobo Me da igual También tu Tu primo Venga va Invocamos Ahí No puede ser No puede ser Es que me ha dado A la cámara Gracias Tiene mucho agro Este El NPC Pero bueno Relájate amigo Solo hay que matar al boss No estoy disfrutando mucho De la banda sonora Me acaba de convencer mucho ¿Dónde están mis ecos de sangre O los he perdido todos ya? Puede ser ¿No? Están ahí Lo primero Lo primero es lo primero Inferno No es para acá A ver Atácame Qué cagada No se podía dejar real No pero No es ¿A qué es? Oh coño Necesito que le entretenga El otro Que no vale un ataque cargado Por la espalda Desde aquí no se puede atacar Para 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 Coño Vale 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 Ahora entiendo ¿Qué haces ahí? No Muy lento No tengo esta mina Vale ¿Ahora? Casi ¿Ahora? No tengo esta mina Es una mierda Esta mina De verdad En este juego También Ya está aquí Tío Dame esta mina Cagada Cagada Si me deje el Es para la polla Pero es para la polla Pero es para la polla Me he acabado Muy delante Te quiero hacer party Por la espalda ¿Vale? Te quiero hacer Esta mina Si me hago el party Por la espalda ¡No! No puede ser Déjame Déjame beber No puede ser Tío No me dejas beber Déjame beber Coño Déjame chutar Que el descanso Qué puto pesado Tío Encima Ese puto agarre Pero tío Si no me No pudo hacer O sea Me intento esquivar Pero bueno Igual no tendría Ni estamina Siento que Dejarme tanto Por la estamina Tío Pero es que Verdad Lo roto un montón Perder hasta La cantidad de estamina Es una mierda Un piano Vale Cuando pasan estas cosas Está bien Hay que tener En cuenta una cosa ¿Vale? Que es Que se puede gastar esto Para que cuesta Diecinueve Nada Nada Lo que vamos a intentar Es suena Ni farmeo Ni pollas Y no voy a Me lo chutaría Para subir un nivel Pero no me va a dar Para un nivel Yo creo Ni de coña A ver Además ¿Cuáles son? Dos Y dos del tres Bueno sí A lo mejor Si quedaba para un nivel Pero bueno Da igual Bueno Lo típico Si ves Si te atascas mucho En un Souls Súbete un nivel Sí no 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 Pero que Que es lo típico Te pasa eso En un Souls Sabes Que vas under level Que te subes un nivel O dos Y ya es como Que haces más daño Sabes Que no es No te cuesta tanto Las cosas Sabes A veces tío Lo damos de bruces Tío Contra un muro Que Que no lo vemos Porque no lo entendemos Pero el muro Está ahí Y es Y somos nosotros mismos No No ves que te falta un nivel Que si subes un nivel Vas a ir mucho mejor Contra el boss Vas a estar más tranquilo Te vas a matar Más facilita Pero bueno No pasa nada Vale Le pillamos a este Mientras viene Que si le siento que es un poco Meh la invocación Pero bueno Vale Cuidado No lo puedo taguear Me da un golpe Porque si No se que me ha dado No se que me ha dado No se que me ha dado No me lo vea nada Me ha bajado la lucidez Por algún motivo No lo sé Vale Parry Cómete el parry Primer parry Conmigo Tira los ecos Primero Decía que por aquí había Antidotos Vamos a mirar A ver si se pega en esto Aquí hay Seguro, ¿no? A viarlos Por si acaso Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Uy, no Me quedo sin caminar Vale Pam, pam, pam Vale Pam, pam, pam Pam Pam, pam, pam No, cabrón Pam Es que, tío Si yo no estoy haciendo Un parry Me he disparado Para hacerme un parry No le he entrado El parry No se que pasa No veo nada Vale ¿Qué le viene el agro ahora? ¿Todo el agro ahora? Vale Un combo con esto Para Impuestamente Hay que salir de ahí Es importante que no me agarre Si me agarre La cagao Muy buena Vale Vale O sea, le había tirado el parry, eh O sea, que ese combo sí que se le puede hacer parry Perfecto Vale, eso no Eso no Eso no Cuidado que te hace el agarre, eh Vale Vale Cuidado que te hace el agarre, eh No Ahora Me envenenó Ahí está el tío, todo Vale ¿Te había cargado? ¿Te hay cargado? No Ahí está el tío, todo ¿Tengo balas? Vale ¿Puedo hacer el monotón? ¿Puedo hacer el monotón? Alfredo Tengo balas, eh Voy a escucharme Que pesado es, tío Tiene que emenerar a todos ¡Para, para, para! ¿Tiene que hacer, tío? ¿Me acerco o qué? ¡Mierda, mierda, mierda! Tío, la estamina Atácale, Alfredo Atácale Buena ¡Joder! ¿Debe? ¡No! ¡Para! ¡No, no, me... ¿Cómo es el monotón? ¡Para, para, para! ¡Aquí yo, tío! ¡Aquí yo, tío! ¡Para! ¡Aquí yo, tío! ¡Para, para, para! ¡No, no, no! ¡Vivi, vivivi, vivivi! ¡No! ¡No! ¡No puede ser, tío! Tío, no puede ser Me he quedado sin antíotos y todo Es que es... Esto es increíble, ¿eh? Le hago muy poco daño también, ¿eh? No puede ser ¡Esto es lamentable! No soy tan malo, ¿eh? La verdad que no soy tan malo, ¿eh? Es que no tengo de nada, ¿eh? Me lo he gastado todo ya No tengo de nada, ¿eh? ¡Qué cagada, tío! ¡Qué puta cagada, tío! No entiendo nada, tío ¡Ay, Bloodborne, tío! De verdad, ¿eh? ¡Qué dolor, tío! ¿Llevamos cuánto? Llevo tres horas en esta zona, ¿eh? ¡Tres horas! La muñeca no está Vale Tengo que probar, tío A lo mejor Con la espada Serrada La espada La hace 117 más 38 Es que no No, no, no sé Ah, ya No, 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 no 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 A ver, por ejemplo, yo me pongo Paso de esta Me pongo esta Si me pongo esta No, ponte esta solo Y aquí, si me quiero poner esta Paso de 135 a 117 Y de 31 a 20 Es que es mucho peor arma La cuchilla dentada No renta, eh Renta mejor este arma Inventario Medio adicional Que refuerza las balas De mercurio Igual esto se puso El surtido de monedas brillantes Podría servir como guía No lo entiendo Pero estas monedas sirven Como guía en la oscuridad O las puedes guardar hasta Hasta el amanecer Si es que llega alguna vez Vale, o sea, sirven como Vale Como Sí, la típica guía ¿Se podría usar? ¡Hala! La puedo usar Hostia, no lo sabíamos ¡Qué cagada! Vale, pues me lo voy a No Me lo voy a poner en inventario Esto para gastarlo Si es Si es Débil al fuego Hay que intentarlo Con el fuego Vale Vale No Necesito Vamos a chutarnos Vamos a intentar Subirnos un nivel De algo No va a dar, eh Ni de coña No creo Ya ves Con 2.500 No subes ningún nivel Bienvenido a KGS Muy bien Déjame ¿Cuánto? ¿Cuánto me ve? ¿Cuánto? Ya ves Ya ves No subimos nada, eh Qué cagada, tío Qué puta cagada, tío Diveza de sangre Es lo que habría que subir Para que los parrys fueran O sea Fuese más efectivo En el ataque de parry Adiós Querido cazador Encuentra tu Vale Vamos a hacer una prueba Solo en la central de Yarna Para ver Qué tal Porque a lo mejor Quiero usar este arma ¿Sabes? Me renta más No lo sé No creo, eh Pero bueno Es que debería de farmear igualmente Bala de mercurio Tengo que farmear En algún momento Y no dispararle Le disparo solo cuando se muera Cuando se muera Que le den por culo Le disparo ahí No tengo bala No tengo nada, tío Puta mierda, tío En dos golpes le mato, tío No entiendo muy bien Por qué le mato en dos golpes A este La espada Necesita más golpes La espada A lo mejor El ataque flojo Sin el martillo Es un poco pocho, ¿no? Y lo mejor Es usar el ataque Pero es que No es muy No es muy móvil El otro ataque Voy a cambiar esto Por si acaso A ver A ver contra estos Contra estos lo voy a notar Voy a probar con este arma Igual Igual Es eso Va a chuparla, campeón Dame dos viales Vámonos Podemos con este arma, tío Puede ser que me esté tilteando Por el arma, ¿eh? Se vienen cositas, ¿eh? Puede ser Puede ser Que sea bobo, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Dos mil novecientos setenta A los quince mil Serían diecisiete mil Ecos de sangre Cuando mate al puto bicho De los cojones No me dan para subir nada, ¿no? Lo voy a gastar Solo en comprar balas, tío O sea Es que no quiero perder El loot Con el que hice Perfecto Vámonos Vámonos Dependía de probar Contra mí Contra el lobo A ver qué feeling da El arma Si realmente mato más rápido, ¿no? Con los lobos A lo mejor contra el lobo No es efectiva Entonces digo Vale A ver, por ejemplo Contra este ¿Cuánto efectiva es? No sé dónde sale Pero bueno Ya que es más efectiva, ¿eh? Pega más Si tengo que ir con velocidad En vez de con fuerza Que sería con el martillo Pega más Así Este arma pega más Que el otro arma Cien por cien, ¿eh? Vale Y si vamos con el fuego Imbuidas en fuego Mierda, me quedé sin esta Renta, ¿eh? Si vamos con el fuego Y tal Renta también Vale, vamos a probar El lobito A ver qué tal Me tengo que exponer un poco Pam, pam, pam Pam Renta seguro Vamos a hacer la prueba Con este arma Vale Vamos a ponernos El fuego Para imbuir el arma en fuego No tengo antídoto O sea Es lo que hay Hay que aprovechar Los huecos de ataque Perfectos Señor Alfred Mientras viene este sujeto No dropea nada Vale ¿Dropeas algo, tú? Una gemita Perfecto ¿Y tú dropeas algo? Dropeame algo, porfa Un vial Ni para ti ni para mí Un vial Venga, eso es Y cuando le pides al fuego El fuego te da Vale, entonces yo me enchufaría ahora El fuego Vale ¿Vale? ¿No lo doy? ¿Vale? 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 Mierda Quiero el trackeo Quiero sin estamina ¿Por qué no se desfraquea, tío? No lo entiendo No tengo que estar Vale Vale, hemos tratado bastante Le había hecho el agarre, eh Ataco Y me envenenó Necesito darle Estamina Volve, estamina Volve No, pero no destaquees Coño Puto juego de mierda, tío Ni ataque, coño No es tan difícil, eh Programa en un puto Traqueo como el de El de Enric, coño Lo destaqueas porque tú quieres No porque yo quiera No, no le doy a ningún puto Con acto de traqueza Vale Le ponemos fuego Otra vez al arma No le va a gustar Perfecto ¡Ven, anda, ven! No, cabrón Me envenena, tío No puedo ver Me he librado con los pelos, ¿no? Alfred, haz algo No la veo Me lo destaquea Porque sí, coño Porque yo le he pedido Yo le he pedido al juego No voy a traquear al enemigo Quiero no verlo Quiero que el punto este aparezca Quiero que mi golpe me vaya a dar nada, tío No puede ser ¡Un culipollas! ¡No! Me he olvidado De que me había envenenado Me he olvidado, tío No puede ser Soy idiota, tío Si estaba muerto ya ¡No! No puede ser Soy imbécil Vale, está hecho, eh Soy imbécil, tío Me he olvidado de curarme Me he olvidado de curarme Me he olvidado de curarme ¿Pero por qué me he olvidado de curarme? ¡Qué cabeza cabe, tío! ¡Joder! ¡Coño! Puto juego, colega Yo tengo viales ahora No me jodas Tengo que ir a por viales, eh Es absurdo esto Está hecho, eh Con este arma mucho mejor Llegamos a... O sea, le hago mucho más daño, eh Pero... Tengo que farmear viales Sí o sí Es lo que hay No tengo Soy puto imbécil, tío Cagada, tío ¡Ah! Rabia da, tío Es que me he olvidado No estaba fijándome en que estaba envenenado Soy idiota Me he centrado en el puto no traqueo, ¿sabes? El puto momento ese que el juego dice Volvimos Volvimos, sí Está a punto, eh De caer el puto bolso de los cojones, eh A punto no lo siente a punto, eh Pero... Me ha liado Me ha liado un poco Tírame viales que los necesito como un... Como oro en paz El de antes Sí Cambiamos de arma, eh Vamos con esta espada Le hago más daño Y encima la voy a embullo en fuego Así que... A ver, vengo Térgame Buena, intento Esto es Tropeame viales Vale No puede ser Vale Qué cagada No he muerto de milagro, eh Que pierdo todo el loot que tengo ahí Coño Vale, con esto pues vale No quiero más Con 15 viales antes hemos ido con 15 Se puede hacer Vámonos Tengo dos momentos para encender en la espada Tengo que ser como antes, eh Conciso Donde pongo... Donde encendo la espada La espada Vamos a comprar Eso sí Un vial más Sí, dame uno Si acaso Vale Siento que quedó bastante mal Kevin, muchas gracias por estar aquí Así es Un juegador, la verdad Lo tengo clarísimo, eh Estoy un poco yo tilteado con el juego O sea, no me acaba... Dark Souls 3, tíos Me parece más fácil Y en este Me he quedado Ya llevo atascado En esta zona Eh... Casi 4 horas 4 horas Básicamente Desde que abro Desde que he abierto esto 4 horas Sí, sí, sí O sea, evidentemente No tiene que ver Pero ni el combate Ni el sistema, eh O sea, te tienes que acostumbrar A Al tema de los viales A cómo lo gestionas todo y tal, eh No, no... Cambian muchas cosas, eh Es muy... Te cambia mucho, eh Pero entiendo Que una vez que ya estás En el mood de Bloodborne Ya... Vas más tranquilo Pero bueno También es verdad Que estaba intentando Pasar al boss Joder Ya, es que... Eso es lo que... A mí personalmente Como... De mecánica del juego Es lo que menos me convence, eh Lo del farmeo Lo demás Me parece que está bien, eh Y... Y estaba tilteado Me he tilteado un poco Porque estaba gastando El arma esta del martillo Que está bien Pero contra el boss Concretamente La espada de... O sea, el arma del martillo Tiene espada Y un martillo Pues... Ir con la espada La espada hace menos daño Que esta espada Entonces renta más Y con esta espada Pero ¿Por qué me sigue este ahora? Si nunca me seguía ¡No! ¡No puede ser! Acabo de perder 15.000 ecos De sangre Tu puta Su puta madre Es que no lo puedo creer Nunca me ha seguido Ese bicho nunca me ha seguido Nunca Ánimo Te entiendo perfectamente Increíble, tío Pero ¿Por qué me hace eso? El fuego Nunca me ha seguido Venga Y ahora me caigo Claro que sí Soy gilipollas Ahora lo hago mal Porque soy gilipollas Lo matamos Tírame algo Por favor Bueno Nada No me lo tires Gracias Ahora espero que me siga también ¿No? Sígueme Anda Ahora no me sigue Claro Es que es lógico ¿Nunca me sigue? Ahora no No es que no Bueno Da igual Sabía lo que venía Es un puto Es un puto show En algún momento Tendría que caer La puta madre mía Hace aquí Por poner las putas mierdas De trampas En el puto juego O sea Pero bueno No pasa nada Tropeame algo Porfa No quiere tropear ¿No? ¿Para qué? Ya me da igual Los ecos de sangre Ya los he perdido Todos Qué puto asco Tío Es increíble Tenía 15.000 ecos Aquí guardados En el combate Vale Me voy a esperar A prender el arma Tengo dos oportunidades Para prenderla Vale ¿Por qué lo destraquea? Es que no lo entiendo ¿Por qué lo destraquea? Porque vas por la columna Es que hay Qué sentido Me falta stamina, tío Vale Está diseñado Para Para Ah, me ha tumbado No Para Qué mal Lo estoy haciendo ahora Esto ¿Me he tuneado? Vale Es momento ya De Vamos a ver Vamos a ver Por qué Vamos a ver Vamos a ver ¿Ves tú? Falta stamina Por todo el lado Vale Vale, sal 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 Vale, puta No necesito esta a mí No, papá No 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 Lo han venenado de puta madre hay que acercarse aunque sea risky muy risky otra vez quemamos el arma fuego calma, no puede ser, me veneró bala ahora me tengo que concentrar en no morir porque antes antes estaba muerto pero bueno para, para no, 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 no venga, cómeme la polla 80 horas contra ti dios, que pesado eres califutumera vámonos joder he perdido todo lo que tenía la sangre de plurne es menstruación currico la sangre de plurne es menstruación lo que he perdido, tío, en este 15.000 me ha dado 7.000 y tenía 15.000 ahora tendría 21.000 No tengo antiatos No tengo papel para quemar el arma Oye, me han dado un cáliz Vale Me han dado un cáliz que Se lo tengo que dar a alguien No tenía que hacer algo A ver qué es Vamos a aprovechar para subir Despierta, anda Estas dispersas No, no, espera Pam, para los parry, ¿no? No me puedo subir un nivel Vaya 8, 6, 8, 7, 8, 9 ¿La puedo hablar? Bienvenido a casa, querido cazador ¿Qué es lo que deseas? Hablar No me dicen nada nuevo Adiós, querido Vale, pues vamos entonces A la catedral Tengo que hablar con los NPCs Entonces, ahora El que me habló de los cáliz Creo que fue el pavo Que está Antes de bajar Al viejo Yarna Que te dice lo de los cáliz Que es el pavo Que puedes invocar Creo, ¿eh? Entonces, no sé si tengo que hablar con él Y tengo que Vamos a leer Qué pone exactamente ahí Porque, claro En el cáliz Es que ya no me acuerdo Lo que tenía que hacer con el cáliz Así que me dijo algo el juego Que cuando enteré en el cáliz Que estaba El cáliz ¿Dónde lo tengo? Los cáliz son opcionales Hostia, tío, chaval Hostia, tío, chaval Cáliz ritual Aparecido Aparecido en la iglesia Del buen cáliz Si se usa en un ritual En el altar De la tumba Del sueño Del cazador Se rompe el sello Del viejo laberinto subterráneo Deja que el cáliz Rebele la tumba De los dioses Deja que la sangre Sea el alimento Del cazador Y participa en la comunión O sea, que hay que ir A... A la tumba A las tumbas Donde... Vale, vamos a ir a las tumbas ¿Qué coño sé? Antes tenía más lucidez Ahora tengo menos No entiendo por qué Es por haber... Por haber muerto varias veces Que te quitan la lucidez La lucidez ¿Qué implica? Es que no... Tampoco lo entiendo Perdón Por invocar Ah, por invocar No entiendo ¿Cómo, cómo? Necesitas un cáliz De raíz Ah, aquí están los cáliz Aquí hay que dejar los cáliz ¿No? Usa el altar ritual Para crear una mazmorra Del cáliz Con un ritual de cáliz O Para buscar mazmorra Másmorras del cáliz Creadas por cazadores De otros mundos ¿Qué? Másmorra fija Compártida Hacer un ritual Para crear una mazmorra Del cáliz Los materiales se consumirán Mil decos de sangre Para crear una mazmorra Pero... ¿Qué me implica eso? No lo sé Ya puedo entrar a mazmorra ¿Vale? Cámara del sello A ver ¿Qué coño es esto? Es que no te lo explica el juego Miyazaki Un tutorial Como en el Den Ring Coño Todo lo tienes que descubrir Aquí de manera Críptica ¿Sabes? No es claro el juego Porque no quiere ser claro Se piensa que todo el mundo Es inteligente Yo soy subnormal Tío Necesito un juego Con este nivel de desafío Pero para gente Subnormal Y retrasada Como yo Coño Con menos luces Que una lámpara De estas Que ilumina Sirve no más Para sacar el platino Yo no quiero el platino ¿Sabes? O sea He tirado mil ecos Para sacarme un platino Que no quiero Exactamente Hostia Tío Chaval Hostia Hay ratas Porque hay ratas aquí Habrá Habrá más enemigos No creo que tropeen nada Se iba a apoyar Tropear En algo Vale Hay gente Hay gente Como en todos los souls Hay Eh Ah Bueno Me vaya para afirmar un poco ¿Tú qué pasa? ¿Eres tonto o qué? Estoy subiendo Hombre Encima me da El subnormal Me cago en Su puta madre Lo que me ha hecho Tío Es desgraciado Y esta tontería De ponerte ¿Esto qué es? ¿Ahora? ¿En Janine Jones O qué? ¿O qué? A ver Se veía que iba a pasar Vale Hijo de puta Me tuvo que envenenar ¿Eh? Vale Es que no te lo puedes pensar tanto ¿No? ¡Para! Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre ¡Parad! ¡No! Que no se me ha dado No puede ser Que me muera aquí No, por Dios No entiendo Pero quiero Quiero descubrir ¿Qué hay? Para sacarte En plan Tío Tienes que tener O sea, esto Pero son como Mini mazmorras Que tienes que Que tienes que desbloquear O O pasar por ellas ¿No? Pasarte las Las min mazmorras Supongo, ¿no? Me entiendo O sea, por mis cosas Tiene que estar En su sitio Bloqueada Por un dispositivo ¿What? ¿Hay que matar a la peña Para que se desbloquee O qué? Puede ser, ¿no? Hostia, qué cagada, ¿eh? No me lo puedo pensar tanto Cuando tenga lo de las hachas Tengo que ir un poco más rápido Ah, vale, vale, vale Subimos por aquí Uy, hay objetito ahí No lo había visto Ah, tío Estoy subiendo, ¿sabes? Perdona Y encima dropea Mira, un vial de puta madre ¿Aquí qué hay? ¿Qué haces? Eres tondo Soy tondo, tío Tirando al triángulo Pensando que es el botón De coger objetos Me cago en mis En mis muertos, tío Subirá No creo, ¿no? Uy, si suben Bueno, 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 bueno Vamos, ven, ven, ven Unidad Bueno, que te caiga Me has peleado de retrasado, ¿eh? Tiene unos montón de frames de inmunidad No he tirado nada, ¿no? Vale, vale, vale Vale, pero si bajo Si me caigo Realmente hay como Hay más gente ahí abajo Vale, pero quiero mis cosas En verdad, ¿eh? Este está muriendo ¡Hostia! Grande Ay, no me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Interesa hacerme esta mazmorra O... O sudo un poco la polla? Porque... Bueno Lo que sí que vamos a hacer Es un pequeño descanso En algún momento Bueno, ya Vamos a hacer un descanso ya Que si no Se me alargan mucho los vídeos ¡Gracias!